¿Arealización constante de los precios? Sí, 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 sí. Venimos cambiando precios prácticamente todos los días. Nada, tenés que estar... Es algo, un trabajo diario, ya estamos habituados igualmente a eso. Pero en este rubro que tenemos de todo un poco, como es el mercado, se complica un poco más porque es todo manual. Claro. ¿Y las variaciones en todos los rubros? Vos tenés carnicería, pollos, productos de almacén, bebidas. Sí. La semana pasada aumentó todo lo que es la línea Coca-Cola, después el otro día lo que es la Quilmes, todo lo que es vinos. Todo eso más o menos fue aumentando entre un 12, un 15%. Ahora estamos a la expectativa. La carne también aumentó, el pollo también. Anoche nos avisaron que aumentó la carne de vuelta. Hoy a la mañana aumentó el pollo de vuelta. Nada. Y justo recién vino al chico de la Coca y estamos hablando que es muy probable que entre mañana pasado o esta semana no pase de que aumente de vuelta la Coca-Cola. ¿Y piden la misma cantidad de siempre para el stock o son cautelosos en ese sentido? Mirá, yo siempre trato de reservarme de tener estoqueado por una cuestión de que si pasa una semana que no puedo comprar, no pasa nada. Entonces siempre trato de tener. Pero la verdad que se me ha bajado bastante el stock de bebidas, por ejemplo. Acá estoy en un lugar que pasa mucha gente y necesito tener siempre, ¿no? Entonces, pero sí se me ha ido bajando porque pasa que se vende menos, la gente por ahí busca algunos precios económicos. Tenemos una competencia como los super. Los supermercados venden obviamente mucho más económicos como nosotros y no podemos competir contra eso. Entonces también eso, la diferencia a veces de precios es bastante grande en las marcas reconocidas. ¿Y amorpizan también lo que pueden para no estar constantemente aumentando y ser más amigables con el cliente? Y mirá, se complica porque tenés los alquileres tan elevados, los impuestos tan elevados, lo que pagamos entre luz, acá se paga luz, internet tenés que usar, nada. Todo lo que se usa más los empleados, los aportes, la verdad que es bastante complicado. Hoy para tener un mercado bien armado tenés que trabajar. Nosotros, por ejemplo, trabajamos de lunes a lunes. No descansamos ni feriados ni domingo, vas a venir un domingo, nos vas a encontrar acá, vas a venir un feriado, nos vas a encontrar acá. Justamente porque si cerrás la puerta, no se trabaja, no hay ingreso de dinero. ¿Cambió el perfil del cliente? ¿Ya buscan cortes más económicos en lo que es carnicería? Va variando. Tenemos nuestros clientes de siempre que buscan lo mejor, que siempre lo mismo, que se fijan en el precio, sí. Porque tengo mis clientes que, ah, ¿qué pasó? Porque obviamente cuando llegan a la caja, lo que vi muy seguido que pasa, que me viene pasando, es que llegan a la caja a pagar y te vuelven a preguntar cuánto estaba el kilo. Porque confiados compran, a veces no preguntan el precio porque están acostumbrados y cuando van a pagar, no sé si se habrá equivocado. Y me ha pasado a mí personalmente de estar pesando la mercadería, la verdura y volver a pesarlo porque pensé que me había equivocado, porque lo veía muy caro yo y resulta que no, que estaba bien. Pues es el precio actual y es lo que suma, ¿no? La cantidad de carne, dos, tres cositas, se hizo mucho bulto en el volumen en lo que es efectivo. Gracias. Gracias.